Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Te quiero ver Y dime por qué Oh no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un día solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ven bien y dime por qué No, no, no No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Oh, yeah Y cuéntame la verdad Ten pie Y dime por qué Oh, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de ahogar? Yo aún podría soportar Tu tanta falta de querer Arrúllame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto